eso si de una vez muchachos porque así si no 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 tiene sentido nada lo que están haciendo ustedes solo peleando si ustedes como que saber que puchica muchachos sin casaca si vos imaginate una la otra que el otro aquí hay total que saber a ver que puches ustedes muchachos el mario todavía sigues con eso como lo arregla y mejor lo vamos para viento ya paro ya a ver que hacen a ver que es oscuro puros guiros hacen unos agarros mas ni damas es un guiro si me apaguen que no se ha resucrado bien que no se va no vos sinceramente no tiene sentido lo que hacen ellos solo están peleando nadie bien chicos buenas tardes buenas tardes donde les va ahi bien bien gracias a dios buenas tardes buenas tardes anda bebé chica que tal buenas 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 jajajaja y aquí tenemos a mi esposa jajajaja bueno estoy enojada yo ahorita nunca se había visto ya que es de bueno ni ya casi no porque mira pues yo te grite bajo separado que mira pues nosotros íbamos a ir a sacar una actuación hasta allá por donde está el río que se iba a tratar ya teníamos finido el tema que se iba a tratar pero la voy a pagar el carro si, está bien, mejor que tal vez nos escucha mucho también por el sonido oye, si te lo voy a explicar con más calma no, es que como te está diciendo íbamos a ir a sacar la actuación allá donde está el río y pues yo vine yo venía aquí poniendo el teléfono me vine hasta atrás y venía arreglando todo el teléfono, el estabilizador y todo pero como yo miraba yo venía hasta allá en la vuelta y ellos iban hasta allá y empezaron como que si reempujándose entre el mar y la marixa y la chel como el primer fue dijo el canche antes de aquí voy a iniciar dijo para sacar un detrás de cámara antes dale pues le dije yo, iba yo detrás y que si, sabes que pucha que estaba diciendo, se fueron ellos adelante y reempujándose entre ellos mismos sabes que que pucha como les he dicho yo como compañero de trabajo que somos deberían, por decirlo así respetarnos porque somos un grupo formamos un grupo y pues ese grupo tiene que estar en unión para que todas las cosas que se hace se hace con amor y trabajar en equipo eso es lo bonito pero en este caso como está diciendo mi esposa pues si el canche para mi no está bien pues porque están haciendo eso yo no sé que rayos les pasa yo porque sinceramente yo no me da chance casi venir aquí porque tengo cosas que hacer sobre de un trabajo y estoy viendo que hacemos pero yo confío confío en ustedes que están haciendo bien las cosas pero viéndolo bien no están haciendo bien entonces más ellos que no se comportan no se comportan lo que es la marita y el fíjate que en ese caso también Toñito pues ahí regañaron yo porque sinceramente hasta ahorita me desocupé y pues me vine y vine volando pero así llegué y yo pensé que ya casi iban terminando pues viendo la situación así estaría malísimo eso porque ya como yo le digo como adulto mayor adulto que somos ya deberían nos comprender bien las cosas así como no creo que tenga sus 13 años nada igual Mario todos ya tenemos una edad ya pensamos bien las cosas ahora fueron niños así porque un niño pues ni modo dan los rembujanos ahí y se pelean y se dan las rientas la madre no agarra formalidad y luego se contenta media vez uno no agarra formalidad y dios ni el agua lo podes tajar cuando lo queres si porque la chela iba tranquila caminando y vino la marita pero más que todo la cheli más que todo le iba mirando a Mario y dice que ella ya no lo quiero ya no ya más que todo no quiere andar detrás de él pero ahí más que todo anda a la par de nosotros pero yo digo y cheli usted sabe de qué está comprometido que tanto le mira a Mario que es lo que tiene Mario será que es guapo hermoso bebé pero yo yo lo miro a un muchacho es que la cheli no es que se estaba viendo a Mario sino que solo por los celos yo es que por los celos la marita y lo empezó a hacer así de mirar porque una mirada para mí pero no simplemente una mirada nada más mirar así y voltear para el otro lado no iba así iba mirando este fijamente a Mario y decía que nos iba a alcanzar y pasar de largo pero la parcita de otro si yo así iba a hacer no yo iba a estar pero la parcita de otro así iban be y empujándose están como que fueran niña si como que fuera pura chiquita mano que no agarra formalidad y mirar que desde aquí iban be y se escuchaba que iban alegándose para allá a ver mira be no hombre Marisa ya quité esos celos ya de su mente y que tiene no tiene nada de malo de que yo pues puedo ver a ella puedo ver a ella ni más que voy a cerrar mis ojos a caminar así no va entonces uno tiene que ver yo como me la voy no voy a pensar mal elenita que yo estoy como va vas viendo tu camino nunca me voy viendo la otra si no te queda viendo y qué si cabal la otra va a la parcita yo no me di cuenta si la chela me iba viendo o no yo iba viendo cuando miré empezaron a reempujarse toda la cosa para la cara que Mario le manda mensaje todavía que hay que un montón empezaron a decir aquí está el cabal aquí está el video donde nosotros cabal lo vi que iban alegándose para allá reempujándose no se puede ver no se puede ver no porque aquí está en ese donde estamos grabando ahorita ahí está ahí está detrás de cámara el cabal se vio todo no hombre eso si ya no tener formalidad puede tener mente sucia pues porque ni más que no puedo hacer algo y ya que están celando no hombre eso no nada que ver chicos todo echemos ganas ustedes saben de que todos venimos aquí a echarle ganas tenemos que trabajar pues y trabajar en equipo no hacer las cosas yo digo que es porque yo no estoy yo hacen lo que ustedes quieran entonces no hombre todo lleva un orden todo lleva un orden si me toca que hacer algo lo tengo que hacer va entonces tampoco voy a estar peleando eso ya no es cosa de niños pues ya dejemos esa mentalidad de niños ya tiremos la basura y ya tenemos un pensamiento ya decir no pues una mirada no es nada malo voy a decirle una mirada no puedo ver a quien quiera yo tengo mis ojos Dios me los ha mandado pero ya digamos de que si ya directamente yo quedo viendo a alguien de esta y yo vengo la abrazo los besos ahí sí ya es otra cosa porque ya estás faltando el respeto pero si ya tenés tu mujer y estás haciendo eso no está bien pero si por ejemplo Chelly y alguien de que tiene pues si lo abraza lo besa su novio su novio va pero en este caso están perdiendo o sea dos mujeres ahí sí que como le pongo una vez el título dos mujeres y un camino cabal y saber que madre le miran al Mario de bonito saber vos porque está la Chelly anda pegando por el Mario a ver que le miró de bonito la inteligencia ahí olo olo ajá que es lo que está así sin casaca que le mira que es lo que le miró a Mario usted no sé que le miré mira ya rota va a ser y usted maric que le dio de bonito al Mario más que todo su amabilidad su cariño que le tiene a uno y todo es respetuoso pero usted dice por qué los celos ah sí pero por qué los celos no no sí porque es respetuoso y tienes un celo imagínate no confunde porque si es respetuoso entonces él respeta no hay nada porque si por lo menos yo sé en qué estaba pensando cuando me enamoré de Mario hombre ya déjeme ver eso ya hombre porque si Mario fuera respetuoso no estuviera pasando esto o sea que es culpa digamos pleito ahorita entre Mario y Chelly y los tres yo no para allá pues me trató de Chucho calienta pues no se ha dado cuenta que ella es su mujer caliente ella también pues porque ella también me andaba buscando porque yo te dije que él te lo calienta pues sí ¿sí? ¿el Mario te calienta entonces? Chelly ¿el Mario te calienta entonces? sí a la madre así de para mí eso sí está malísimo chicos trabajamos bien las cosas hombre ya comportémonos como seres humanos ya civilizados platicar como gente civilizada no como caballos pues los caballos si no entienden les pegás una nalguía salen corriendo les pegás el otro y salen corriendo es como que si una vaca les pegás un chicotazo ya estaba corriendo nosotros entendemos bien las cosas si algo está pasando cuéntenmelo yo no sé por qué a veces se desvían del carril pues ajá todos estamos trabajando aquí desde hace antes estamos trabajando bien y pues ya últimamente como que ya no ya ya vamos a ver porque yo le dije que yo por él ya no sentía nada y él empieza a mandar un mensaje mira pero yo te digo es que mira pues es que una parte o sea mamario no te conformas con una mujer mira pues voy a tocar este tema mira pues ella dice que ya no le mande mensaje pero ella cuando salimos de aquí pues más que hola y toda la cosa empieza y ahí es donde yo le respondo pues y así empieza más que todo y ahí es donde ella se equivoca que yo le mando un mensaje a él y cuando no tienes internet entonces ¿cómo le hace? yo por eso no respondo nada yo sé que el Mario te manda pues ahora ahí sí nada que ver yo pues como la pregunta que me hizo Noeva que si no me conformo con tener solo una mujer pues yo nada que ver con la Chelly pues simplemente cuando ella me dijo que estaba embarazada pues ya solucioné todo pues y me quedé con ella más que todo ya nada que ver con la Chelly pero por qué le estás mandando mensaje pues en esa casa pues ese es el tema yo no le mando mensaje ella simplemente oír no le manda no le manda y Dendjoy Dendjoy dijo que sí le mandaba no hombre ya agarremos la onda si la Chelly y la Marixa igual tienen todos tenemos igual igual nosotros los hombres todos tenemos igual mujeres igual tienen yo no sé qué maña es de que andan ahí andan cusqueando eso sí parece con todo respeto chicos parece unos chuchos que están acá en la calle chuchos calientes va una chucha y va el otro chucho y ahí va atrás de veras mira es que así si no hombre ya conformemos con Dios que nos da una mujer ajá ya agarremos formalidad todo entonces si no cuesta nada chicos de hacer bien las cosas pero saber qué mente tienen ustedes de que se meten en esa cosa en la mente y así andan celando no hombre eso no se hace no es bueno y por eso que también yo te 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 para que parar hasta además para explicarte porque después nos vas a decir que nosotros no grabamos actuaciones y todo eso mejor te paré ahí para explicarte o qué y no te echaron a perder unas actuaciones que estaban en plan que le había comentado a mi esposa si y viéndolo bien hombre así si no estaba bien no pues no está bien pues que le había comentado